No, no le explicaba nada, no era muy guapo, estaba muy contento, si querían que eso. No, no le explicaba nada, no le explicaba nada, no le explicaba nada, si querían que eso. No, no le explicaba nada, si querían que eso. No, no le explicaba nada, si querían que eso. No, no le explicaba nada, si querían que eso. No, no le explicaba nada, si querían que eso. No, no le explicaba nada, si querían que eso. No, no le explicaba nada, si querían que eso. No, no le explicaba nada, si querían que eso. No, no le explicaba nada. No, no le explicaba nada, si querían que eso. No, no le explicaba nada. No, no le explicaba nada.